Bueno, mi abuelo estuvo el día jueves todo el día en Bogotá haciendo una diligencia y regresó ese mismo día en la noche por tierra, entonces lo embarcaron allá en la terminal de Bogotá, él venía para Barranca Bermeja, pero como él tiene pues algunos problemas de Alzheimer, él decidió bajarse antes de llegar y fue tan insistente porque de hecho pues el conductor del bus dice que en varias oportunidades el señor pidió bajarse, pero pues él le insistió que se sentara porque no habían llegado al destino que era acá Barranca Bermeja y entonces ya fue tan insistente que el conductor le abrió la puerta y dice que lo dejó cerca de un peaje que está antes de Puerto Araujo, entonces si queremos pues hacer un llamado que de verdad nos ayuden si lo han visto, acá vamos a dejar los números de contacto y compartan también pues la noticia si de pronto tienen familiares cerca de esa zona que lo puedan haber visto o alguien que trabaje en la policía, uno siempre conoce a alguien que de pronto puede conocer a otro alguien y nos pueda ayudar.